Un presidente de la república no puede jugar con las palabras, sobre todo con palabras tan duras como las que utilizó en alguno de los muchos reportajes que concede, diciendo que hay una extrema derecha que no le perdonen que la hubiera derrotado en las elecciones pasadas. El presidente necesita dar explicaciones, el país se las demanda, eso no puede quedar de esa manera. El presidente tiene que empezar por decir dónde hay una extrema derecha en Colombia, no la conocemos, no sabemos que haya una extrema derecha. Aquí por supuesto no hay nazismo, ni más faltaba que estemos diciendo que la raza aria tiene que predominar sobre todas las demás del mundo. Ni hay fascismo, en ninguna parte hay fascismo en Colombia. El presidente tiene que decir cuál es la extrema derecha que hay en Colombia y a cuál extrema derecha derrotó él en las elecciones pasadas. Lo que sabemos es que hubo un enfrentamiento en el que lo acompañamos y de qué manera lo acompañamos. En la hora de la verdad nos dedicamos a servir a su causa y de qué manera generosa y amplia que al presidente se le haya olvidado al día siguiente de ser electo no importa, eso es otro tema. Pero que lo acompañamos, lo acompañamos. Y todas las personas a quienes él le ganó en las mediciones de encuestas harto discutibles que se hicieron, pero no importa, todas esas personas estuvieron firmes con él. Y quienes llegaron al debate final son personas de derecha, pero no de extrema derecha, no personas que estén diciendo que tiene que haber un régimen totalitario donde desaparezca la democracia para establecer un sistema completamente distinto de gobierno, una concepción distinta de la política, basada en un autoritarismo total con desprecio de las manifestaciones democráticas genuinas auténticas, con desprecio de todos los elementos que constituyen un sistema democrático moderno como el sistema colombiano. En Colombia sí hay extrema izquierda y lo dice. Hay una extrema izquierda que sigue hablando de la lucha de clases y que sigue hablando de la dictadura, del proletariado. El señor Petro es de extrema izquierda, las FARC son de extrema izquierda, eso existe. Pero ¿dónde está la extrema derecha? ¿Y a cuál extrema derecha derrotó el presidente Duque? ¿A Marta Lucía Ramírez, su vicepresidente? ¿Será ella de extrema derecha? ¿Al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, su embajador en la OEA? ¿Él es de extrema derecha? ¿Quiénes son los de extrema derecha, presidente Duque? No se pueden jugar con las palabras. No se puede lanzar al país por el precipicio de que hay movimientos extremos que tienen que enfrentarse a muerte por la lucha por el poder. Aquí hay un sistema democrático que puede tener matices. Usted mismo dice que usted es de centro, no sabemos exactamente lo que eso signifique, pero creemos que podemos seguir insistiendo con usted en que hay que defender a la persona humana por encima de toda consideración, que hay que defenderla desde el momento de su concepción hasta su muerte, que hay que defender el valor de la gente, el valor del hombre, su capacidad para enfrentar su propio destino y para manejarlo. Es decir, hay que creer en la iniciativa privada, en la empresa privada, en los valores que informan la democracia liberal de nuestro tiempo. Y esa es la derecha. ¿Pero la extrema derecha? ¿Otro nazismo? ¿Otro fachismo? ¿Otro comunismo? Porque son hermanos, todos esos tres sistemas son hermanos, hijos de Hegel y de su dialéctica de lo absoluto, o que terminen lo absoluto. No, presidente Duque, usted le quedó debiendo al país explicaciones y se las tiene que dar. Por lanzar unas declaraciones o por sacarse un clavo, no sabemos con quién ni de qué, porque eso tampoco está bien hecho. Cuando un presidente de la República habla, tiene que hablar con valor y con claridad y con transparencia. No puede poner a la gente a pensar cuál será la extrema derecha que derrotó el presidente Duque y que no se lo perdona. ¿Cuál será? No, 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 no. Esto no es un pasatiempo. Esto no es un sistema para resolver crucigramas. Estamos en una cosa perfectamente seria, que es la política, que en este año que viene tomará unos rumbos decisivos a lo que va a ser el futuro del país. El presidente Iván Duque no puede catalogar como de extrema derecha simplemente a los que han mostrado algunas críticas o algunas distancias con lo que ha hecho o dejado de hacer. La gente que no está de acuerdo en que no combate el narcotráfico, por ejemplo. La gente que no está de acuerdo en ciertas omisiones en esa lucha fundamental. La gente que no está de acuerdo en que tenga prácticamente en vacancia el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, pues eso no puede suceder. Pero esas son críticas perfectamente válidas y esas son críticas que se discuten y que se analizan, pero no condenando a la gente a un ostracismo político, considerándola como de extrema derecha, la que él derrotó. Presidente Duque, ¿a quién derrotó usted en la extrema derecha? Dígaselo al país, porque el país está esperando que haya claridad sobre el particular. Madre, estamos muy preocupados, eso sí, con las palabras del presidente Duque sobre la extrema derecha. ¿Quién es de extrema derecha en Colombia? Yo no sabía eso, que hubiera una extrema derecha en Colombia. Y una extrema derecha a la que Duque derrotó en las elecciones. Esa sí que no la entiendo. Derrotó a Gustavo Petro. Y él no es de extrema derecha, ni de derecha siquiera. No, pues es de extrema izquierda. Es de extrema izquierda, como lo ha venido demostrando todos los días. No, y lo dice, y él es orgulloso de eso, ¿no? Claro, claro. Claro, que a la gente le irrespetan su derecho de propiedad sobre las casas para tener que recibir a personas que no conoce a convivir. Eso es una extrema izquierda inaudita. Eso es estaliniano. Gustavo Petro es estaliniano. Pero ¿dónde está la extrema derecha? Pues pregunta la senadora María Fernanda Cábalo. Preguntó más bien. 19 de diciembre hizo la pregunta. Cuando se conoció la carátula de la revista Semana, la portada, preguntaba lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. ¿La extrema derecha son los conservadores y republicanos que le dieron con sus votos el triunfo Uribe a Santos y a Duque? Se pregunta María Fernanda Cábalo. Y obviamente de eso han hecho noticia, porque entonces la senadora María Fernanda Cábalo le responde al presidente Iván Duque, de los pocos congresistas del Centro Democrático que se atrevieron, cuando menos, a cuestionar qué es lo que quiere decir el presidente con esa expresión. Algunos han dicho, inclusive, ¿será que se equivocó? Quería decir la extrema izquierda y dijo, ¿la extrema derecha? No, pero menú de equivocación. Pero menú de equivocación. La extrema derecha, esa sí fue derrotada en el mundo, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron derrotados el nazismo y el fachismo. Y entonces, ¿cuál es la extrema derecha? Por favor, el señor Duque, ¿será que no tenemos problemas suficientes en Colombia para que salga a hacer estas tonterías? No, 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 no. Tenga alguna, algún nivel intelectual, doctor Duque. Y diga de una vez, y diga con valor, ¿quién es de extrema derecha y a quién derrotó usted siendo de la extrema derecha? O sea, esos que usted llama de extrema derecha fueron los que lo eligieron. Usted no era nadie en Colombia. Lo hicimos, lo fabricamos, teníamos grandes esperanzas de lo que fuera su gobierno, que lamentable han quedado frustradas en muy buena proporción, casi en su totalidad. Pero en fin, esa es otra historia. ¡Gracias! ¡Gracias!